En horas de la noche en calle Jujuy al 2700, cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas en actitud extremadamente sospechosa son interceptados por personal de la División Patrulla Motorizada. Al requerirse la documentación del rodado y por supuesto pretendiendo identificarlos, se apersona una ciudadana manifestando que justamente estos sujetos la habían arrebatado momentos antes apoderándose de las pertenencias de esta mujer. Inmediatamente también son aprendidos, las motocicletas secuestradas, la cartera que tenían en su poder estos malvivientes también está secuestrada y con todos esos elementos puestos a disposición de la misma Fiscalía. Y ya en horas de la madrugada, 3.30 de la madrugada, también en el barrio 360 Viviendas, al sur de la ciudad capital, es alertado el sistema de emergencia por sujetos que andaban haciendo disparos con armas de fuego. Confluyen al lugar personal de patrulleros y motoristas y proceden a aprender a seis personas. Después se establece por supuesto que dos eran menores de edad, con intervención judicial siendo entregados a los progenitores. Y cuatro quedaron aprendidos por portación de armas, se les secuestraron armas de fabricación casera, cartuchos e instrumentos de comunicación como son los handis que comúnmente utiliza la policía. Con todos los elementos fueron ya puestos a disposición de la Fiscalía que entró de turno el día de hoy a primera hora.